Estas son las historias de la madrugada. Un hombre muerto, una mujer herida de gravedad y un presunto asaltante a punto de ser linchado fue el saldo de un supuesto atraco cometido contra un matrimonio en la colonia Miguel Hidalgo. Al caer la noche, una tercia de sujetos ingresó ilegalmente a un domicilio de la calle Ignacio López Rayón entre Avenida 16 de Septiembre y Calle Defensores de la República de esa colonia. Tras allanar la vivienda, los asaltantes atacaron a los moradores de la misma, un hombre y una mujer a quienes asestaron diversas puñaladas hasta dejarlos con severas heridas. El ruido que ocasionaron los agresores tanto al ingresar a la vivienda como al atacar a los esposos alertó a los vecinos, quienes de inmediato se organizaron para saber qué sucedía y actuar en consecuencia. Al acercarse a la vivienda atracada, se percataron de la huida de los delincuentes, por lo que un grupo de vecinos empezó a perseguirlos, mientras el otro ingresó al domicilio para verificar el estado de salud de los afectados. Luego de una primera revisión, se supo que el hombre ya había fallecido debido a las heridas ocasionadas por las armas punzocortantes, mientras que la mujer se hallaba moribunda, por lo que fue solicitada una ambulancia de urgencia. La persecución realizada por habitantes rindió frutos, ya que lograron detener a uno de los asaltantes, sin embargo lo golpearon hasta que fue malherido. Los paramédicos acudieron y trasladaron a la mujer al Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimihuacán, mientras que los policías tuvieron que intervenir para permitir que el supuesto ladrón fuera atendido y trasladado al Hospital General de Cholula. La policía estatal resguardó la zona y restableció el orden para permitir la llegada de la gente del Ministerio Público, con la finalidad de realizar el levantamiento de cuerpo y el inicio de las investigaciones de ley. Cuatro personas resultaron heridas de gravedad al estrellar el automóvil en el que iban, contra uno de los pilares del segundo piso de la autopista. Las dos mujeres y el par de hombres, completamente alcoholizados, circulaban en el vehículo, con sentido al periférico e ecológico. Pero al llegar al kilómetro 121 de la pista México-Puebla, el conductor perdió el control de la unidad y la estrelló estrepitosamente contra el mobiliario urbano, lo que ocasionó que el automóvil quedara destruido. Paramédicos de la Cruz Roja y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudieron para atender a los lesionados y trasladarlos a un hospital para su revisión y pronta recuperación, mientras los elementos de vialidad del Estado realizaron el aseguramiento y retiro de la unidad para evitar otros accidentes y realizar el peritaje correspondiente. Cuantiosos daños materiales se registraron tras la explosión de la caldera de unos baños públicos ubicados en el municipio de San Pedro Cholula. Personal de protección civil y bomberos de ese municipio acudieron a la calle 8 Oriente entre las avenidas 5 de Mayo y 2 Norte, ya que fue reportado un fuerte estruendo con caída de fragmentos de piedra y ladrillos. Al llegar confirmaron que el costado de los baños de vapor estaba totalmente destruido a consecuencia de la explosión de una caldera por la falla en una de las válvulas. Parte del establecimiento quedó reducido a escombros que fueron aventados a varios metros de distancia, ya que alcanzaron las viviendas que están enfrente. Las corporaciones de auxilio acordonaron la zona y realizaron una revisión al lugar, con lo que descartaron en ese momento que existieran personas heridas. Dio inicio la remoción de escombros para dejar libre la vialidad y el retiro de lodo, tierra, piedras y ladrillos de los accesos a las casas, y con ello permitir la revisión de protección civil para establecer las sanciones correspondientes. Un nuevo embate de sujetos desconocidos contra vehículos se presentó en la autopista México-Puebla y la vía corta Santa Ana. Como se ha hecho costumbre, sujetos desconocidos emplean los puentes de la zona para arrojar piedras contra los automóviles que pasan, con la finalidad de dañarlos y obligarlos a detenerse para atracarlos. Anoche fueron reportados seis sujetos aventando rocas que causaron daños a varios automotores. A pesar de las denuncias hechas a este respecto, los elementos de seguridad pública no pudieron detenerlos, ya que los agresores aprovechan la cercanía de las viviendas para ocultarse antes de ser asegurados, por lo que los conductores piden mayores medidas de seguridad para evitar afectaciones a las unidades y atracos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!